Bueno, antes de retirarnos, estoy con el gerente de la empresa Han Jong. Ya se abre, se quita el portón de malla ciclónica, se rompe una parte de material de construcción. Está la máquina de atrás, siguen estando las personas del ayuntamiento, las personas interesadas de los que viven aquí. Ahora sí, dame tu nombre y tu cargo allí. Ok, mi nombre es Roberto Mendoza, soy gerente de la pesquera Han Jong, HHSB. ¿Qué es lo que pasó? Porque cuando recién llegué, empecé a platicar contigo, no te tomé a tu cara, ahorita ya me permites hacerlo. Hablabas en ese entonces de que había un documento y que no se te fue mostrado ese documento, pláticame. Sí, correcto, lo que te comentaba anteriormente, y también lo comenté con la autoridad, en tu presencia le comenté que me mostrá el documento, la orden judicial o la orden por parte del ayuntamiento en poder abrir ese acceso, pero no me lo quiso mostrar. O sea, ¿no te lo mostró? No me lo mostró, me dijo que nosotros ya lo teníamos, correcto, nosotros ya lo tenemos, el día de ayer se nos notificó apenas, ¿no? Apenas el día de ayer, aquí tengo... ¿Y ese documento qué dice o qué acciones se deben de...? Sí, aquí tengo la notificación, no sé si alcancé a desapreciarlo, dice día 18 de marzo del 2021, se nos hizo la notificación el día de ayer, y en la misma resolución que nos está exponiendo el ayuntamiento, o en su caso... A menos de 24 horas ya están haciendo esto. Exactamente, sí, porque... ¿Y qué es lo que te dice ese documento? ¿Qué te permite ese documento? El documento nos está dando aquí, si lo puedes ver, en el capítulo sexto, ahí no sé si alcances a apreciarlo. Sí, ahí está, pero igual me lo mandas ahorita. Se hace el conocimiento de la persona moral, Pesquera Jallón S.A.C.B., que tiene a su alcance el medio de impugnación denominado juicio de nulidad, mismo que podrá tramitarlo hasta la tercera sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. ¿Eso tiene documento, te lo entregan ayer? Ayer, nosotros, se supone, conforme a ley, dice que tenemos 15 días. ¿Qué dice el abogado? El abogado nos está comentando que tenemos 15 días, ya se iba a preparar, pero como ayer nos hicieron la notificación... Se están adelantando ellos. Exactamente, o sea, yo... Dime, 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 adelante. Ahí lo único que quiero comentar y pues no da muy buena señal, es lo que ya hemos comentado anteriormente, se supone que pues tiene que existir la legalidad, ¿no? Sí, sí. Ante todo, sobre todo con la inversión, ¿no? Ya sé que comenta mucho que, o muchos no estamos de acuerdo con la inversión extranjera, pero la verdad, gracias a la inversión extranjera es que empresas como esta le da trabajo a más de 80 trabajadores. Ajá. Entonces, sí da una muy mala señal por parte de la autoridad, ¿no? Correcto. Nosotros sí queremos que sea todo conforme a ley, como debe de ser. Pero ahorita ni siquiera nos están dando el plazo, entonces, pues obviamente, al hacer esta arbitrariedad, pues nosotros vamos a ejercer... Vamos a proceder penalmente contra las autoridades que están actuando con negligencia, ¿no? Correcto. Bueno, ahí está hablando el presidente de los colonos aquí en Manchuria, y pues está el del API, llega el del API, y van a ver. Y ya está cerca de lo del cerco, por lo pronto estamos viendo que ya retiraron parte de la bala con esta maquinaria, y con esto vamos a dar por terminado esta transmisión. Aquí en este punto ya platicamos más al respecto. Para CNR, que en la 73, lanzas de Jorge Díaz, 101.1 de FM de Grupo de Oram.